¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal cuando no tenemos manga, así es, les traigo nuevo preguntas y respuestas. Como ya todos sabrán, lamentablemente esta semana, Horikoshi no pudo publicar el capítulo del manga debido a su condición de salud. Todos esperemos que se encuentre bien. Pero bueno, mientras esperamos el regreso del manga, ahora sí les traigo un preguntas y respuestas, que honestamente se puso bastante interesante. Pero ya estaremos platicando y analizando las preguntas que nos dejó la comunidad, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada comenzamos con Armos, uno de nuestros miembros del canal, que nos dice. Hola dioses, espero que se encuentren súper bien, y mis preguntas son. ¿Creen que All Might puede volver de alguna manera con la ayuda de Eri para poder pelear contra All for One y que al final esa sea su última pelea? Y bueno, sin duda alguna, esa es una de las teorías más mencionadas por el fandom, ya que creo que se nos han dejado varias pistas con respecto al posible regreso de All Might. En primera instancia, el hecho de que All Might actualmente se encuentre con Eri, la verdad es que nos genera muchas expectativas sobre la posibilidad de su regreso. Además de ese misterio planteado desde hace ya varios capítulos de la esencia de All Might en el One for All, del cual se nos comentó que hasta el momento no hay ninguna explicación debido a que no saben lo que esto significa. Además de que como sabemos, All Might fue aquel que portó durante más tiempo el One for All, por lo que debe existir una estrecha relación entre ambos portadores. Por otro lado, algo que también promueve el hecho del regreso de All Might es que All for One, el antiguo, el rival de All Might, todavía sigue en el campo de batalla. Algo que se me hace directamente injusto, ya que All Might es el que ha ganado las dos batallas anteriores. Por lo que creo que las posibilidades del regreso de All Might son bastante elevadas y a mi parecer Horikoshi ya plantó las semillas para todo esto. Pero bueno, pasando con la segunda pregunta de Armos, este nos dice... ¿Crees que el escuadrón suicida con Overhaul, Gentle, La Brava, Stain y otros puedan volver a aparecer con refuerzos del extranjero cuando todo esté perdido? Y bueno, la verdad es que yo creo que sí, sigo manteniendo que en algún momento este grupo va a aparecer. No sé si lo harán directamente como grupo o cada uno en diferentes campos de batalla, pero honestamente yo creo que los héroes necesitan forzosamente apoyo externo. Ya que las cosas están complicando cada vez más para ellos y como sabemos el número de héroes es infinitamente inferior al de los villanos. Por lo que estos refuerzos son necesarios. Sobre todo tomando en cuenta Skeptic que también tiene planes en la UA y por el momento no hay nadie capaz de enfrentarlo. Pero bueno, por último Armos nos dice... Posdata, sería increíble que cuando sea el final All Might apareciera con refuerzos y dijera... Todo está bien porque estamos aquí, gracias dioses. Y bueno, la verdad es que yo siempre pedí que fuera Deku aquel que dijera la frase de todo está bien porque yo estoy aquí. Pero bueno, directamente Deku ya apareció y no dijo la frase y la verdad es que veo muy complicado que Deku pueda volver a aparecer en algún momento con una sonrisa. Debido a las terribles amenazas que está enfrentando. Por otro lado, el regreso de All Might con esta frase se me haría mucho más lógico para este punto de la batalla. Ya que sin duda alguna el regreso de All Might simbolizaría una vez más la esperanza para todo Japón. Así que si me lo preguntas a mí, el escenario que planteas me parecería muy lógico. Y creo que sería espectacular que después de que él aparezca a ayudar a cierta zona del campo de batalla... Todos los refuerzos lleguen en ese momento para emparejar la situación. Para mí sería espectacular. Pero bueno, ahora pasamos con la pregunta número 2 que es de Diego Santos y nos dice... Buenas, esta pregunta ya la había hecho antes, pero ¿ustedes creen que All for One Man de clones de Twice? Ya que... Número 1, Monoma puede copiar el Quirk y así hacer clones de sí mismo para que repliquen más Quirks. Y número 2, en su defecto copiar el Quirk de Toga y así no poder hacer nada. O que All for One Man de otros enemigos porque conoce el Quirk de Monoma. Y bueno, como sabemos, Monoma es uno de los personajes con mayor potencial en Boku no Hero Academia. Ya que puede ser el mismísimo All for One en persona. Obviamente su Quirk tiene algunas limitaciones de tiempo, pero aún así se me haría interesante la situación acerca del copiado de Twice. Pero como tú lo mencionas, no estoy seguro si al tocar a un clon copiaría el Quirk de Twice o directamente el de Himiko Toga. Porque si copia el de Himiko Toga, la verdad es que no le veo tanta utilidad. Pero independientemente de todo, yo creo que sí, simplemente Toga con su ejército de Twice son los que se van a encargar de distraer a Monoma. Creo que la situación más simple sería enviar a Monoma a otro lugar para así distraerlo. Tal vez siendo el mismo Kurohiri quien enfrente a Monoma. Yo creo que podríamos ver un enfrentamiento directo del ejército de Twice junto a Kurohiri contra Monoma, Present Mike y el mismísimo Aizawa. Pero bueno, independientemente de lo que suceda, yo creo que el escenario más cantado es que las acciones de Kurohiri a final de cuentas van a lograr separar a Monoma de Shigarafo. Con el objetivo de que este personaje active todos sus Quirks y ahora sí pueda pelear a su máximo potencial. Lamentablemente este es el escenario más probable. Obviamente no descarto la posibilidad de que una vez derrotado Kurohiri o que Shirakumo despierte, las cosas cambian una vez más. Pero bueno, mientras tanto yo creo que Deku sí o sí tendrá que enfrentar a Shigaraki a máxima potencia. Pero bueno, pasamos ahora con la pregunta número 3 de Cristóbal Taiba que nos dice Hola dioses, esperando que estén bien, tengo dos preguntas. Número 1, ¿creen que Spinner haga más en este arco? Yo creo que debería ser llevado donde Shigaraki para que haga reaccionar a su líder. Y bueno, la verdad es que esta podría ser una tarea importante. Pero a mi parecer ya se le dio bastante protagonismo a Spinner y tampoco es que sea uno de los personajes principales. Obviamente es de la liga de villanos, pero creo que es de los menos relevantes. Por lo que no estoy tan seguro que se le dé más protagonismo del que ya tuvo. Porque directamente se nos dijo que este ya había cumplido su misión y dio todo para lograr liberar a Shigaraki. Por lo que no estoy tan seguro de su reaparición. Obviamente tal vez en algún momento Shigarafo sienta la presencia o la voluntad de Spinner por alguna razón. Pero no estoy seguro de que este aparezca directamente por el daño que recibió. Y porque supongo que Shoji y los demás héroes ya lo habrán capturado a este punto. Pero bueno, pasando con la segunda pregunta se nos dice. ¿Cuándo veremos más del campo de batalla de Kirishima y Makia? Y del de Shoto ahora que Davi se movió. Y la verdad es que esta situación si es muy importante. Ya que creo que uno de los campos más peligrosos es el de Giganto Makia. Esto debido a que independientemente que el campo de Endeavor y los demás sea el más peligroso. La mayoría de los villanos que se encuentran ahí tienen un límite de tiempo. Es decir, básicamente si a estos villanos se les deja pasar 30 o 40 minutos van a caer por su propia cuenta. Mientras que el hecho de liberar a Giganto Makia es la predicción total. Este tipo es una máquina imparable y muy pocos héroes tendría la capacidad de enfrentarlo. Además de también la destrucción que este podría llegar a crear. Obviamente sin ninguna limitación. Por lo que sin duda uno de los escenarios más peligrosos será el de Makia. E incluso tengo mis dudas de si van a liberarlo ya que no sé cómo podrían detenerlo. Pero bueno, ahora pasamos con la pregunta número 4. ¿Qué es de Lápiz Azuli? Nos dice. Buenas tardes Pokedra, espero que estés bien. Mis preguntas son. Número 1. ¿Qué crees que haya pasado con los miembros del ejército de liberación como Redestro y Geten? ¿El tipo de hielo luego de la guerra y crees que podrían volver a aparecer? Y bueno, lo más lógico es que estos tipos estén encarcelados. Aunque si yo fuera All for One y tomando en cuenta la inteligencia de este. Muy probablemente ya hubiera descifrado dónde se encuentran capturados. La verdad es que no se me haría extraño que también un grupo de villanos haya sido enviar a liberar a este grupo. Aunque honestamente se me haría muy difícil de manejar la liberación de este grupo. Ya que también son extremadamente poderosos. Y si el resto de villanos son liberados. Prácticamente la batalla estaría perdida. Por lo que a mi parecer en este caso yo creo que Redestro y Geten no deberían de volver. Y tendrían que mantenerlos encarcelados. Tal vez si nos muestren a los villanos intentando liberarlos. Pero a final de cuentas creo que los héroes deberían de mantener segura esta situación. Probablemente ellos mismos o incluso con los refuerzos que puedan llegar en algún punto. Y bueno por otro lado también nos pregunta. ¿Crees que Himiko pueda llegar a morir accidentalmente y así Uraraka no tendría que matarla? ¿Pero que en su lecho de muerte tenga una conversación con esta? Y bueno algo que me sorprende es que el escenario que han planteado para Himiko Toga parece indicar su muerte. Ya que al igual que Twice en su momento. Ella tiene un queer que puede volcar las cosas a favor de los villanos. Y en este momento en el que los héroes tienen tanta desventaja. No pueden permitirse dejar a Himiko Toga activa por tanto tiempo. Así que creo que la muerte de este personaje está más cerca que nunca. Ya que algunos comentan que incluso si Himiko Toga queda inconsciente. El propio All for One podría usar su queer de activación forzada. Y con esto seguir creando clones de Twice. La verdad es que no sé si funcione como tal. Pero creo que es bastante probable. Por lo que la muerte de Himiko Toga parece prácticamente inminente. Y lamentablemente para Uraraka. Ella es la que se tendría que encargar de hacerlo. Obviamente un sacrificio por parte de Himiko Toga a final de cuentas. Podría ser probable. Y lo del accidente se me haría bastante conveniente. Yo creo que Himiko Toga para evitar que Uraraka se manche las manos. Podría sacrificarse a ella misma. Pero bueno ya veremos lo que sucede en próximos episodios. Aún así honestamente me encanta el dilema en el que se encuentra Uraraka actualmente. Es decir seguir manteniendo sus valores como héroe. Pero a costa de prácticamente el exterminio de todos los héroes. O por otro lado decidir como Hawks acabar con Himiko Toga. Pero a costa obviamente de lo que ella cree. La verdad es que todo esto es muy interesante. Y bueno pasamos ahora con la quinta pregunta. Que es de Abraham Aldaz. Y nos dice. Saludos Pokedrat. Tengo como siempre solo tres preguntas. Y bueno número uno nos dice. Creen que Bakugo se despierte para ayudar a Deku con los clones de Twice. Ya que es de los mejores ataques que tiene para lidiar con ellos. Y bueno sin duda alguna. Creo que este sería un escenario muy productivo e ideal para este personaje. Ya que como lo mencionas. Independientemente del ejército de Twice. Sabemos que este ejército es bastante débil. Es decir si logras golpearlo al menos un poco estos desaparecen. Por lo que sin duda alguna. El ataque con explosiones sería la clave para detener al ejército de Twice. Por lo que si este regreso se me haría bastante interesante. Aunque como dije. Debido a que creo que Twice y los demás van a lograr. Separar a Monoma de Shigarafo. No sé si este llega a despertar ahora. Y como en algunas otras teorías han mencionado. Yo creo que Bakugo podría directamente. Ayudar en la batalla contra Shigarafo. Ya que él conoce parte de sus movimientos. Pero bueno pasando con la segunda pregunta de Abraham nos dice. ¿De la misma manera creen que Black Shadow de Tokoyami evolucione como Quirk o muestre una nueva técnica para salvar a Hawks de los clones de Twice? Y bueno la verdad es que esta pregunta se me hace muy importante. Ya que creo que todos sabemos que Hawks es uno de los héroes que corre mayor riesgo de muerte. Y obviamente él no parece estar en condiciones para defenderse. Pero por otro lado Tokoyami si podría hacer algo más. Honestamente a mi si me gustaría ver brillar más a Tokoyami. Ya que creo que tiene muchísimo potencial. Y un power up en este momento sería ideal para este personaje. Obviamente no estoy tan seguro como es que Black Shadow podría evolucionar para enfrentar a los clones. Pero creo que sería muy importante que lo haga. Y bueno por último Abraham nos dice. ¿Creen que Davi ahora que está en el campo junto a All for One? Este llegue a usar el don de Aerys sobre Davi. Pues al causarle daño a sí mismo podría lidiar con la renovación. Al igual que lo hizo Deku en el pasado. Y bueno respondiendo a esta pregunta hay que recordar que el don de Aerys es de acumulación. Es decir no se puede utilizar en múltiples ocasiones. Por lo que debido a que All for One ya gastó su única oportunidad en curarse a sí mismo. Dudo mucho que pueda aplicarlo también en Davi. Así que no creo que eso llegue a pasar. Pero bueno Abraham también nos dice. Feliz Navidad y próspero año nuevo para ustedes igualmente. Y que Horikoshi se recupere pronto para continuar con esta historia que cada vez se pone mejor. Y así es todos le deseamos lo mejor a Horikoshi. Y bueno pasando con la sexta pregunta. Kevin García Gutiérrez nos dice. Hola Pokedra ¿Cómo está? Una pregunta. ¿Veremos la muerte de Endeavor o Hawks en este último arco? Y bueno la verdad es que parece bastante probable. Si me lo preguntas a mí. Yo en este punto veo mucho más probable la muerte de Hawks. Sobre todo por la venganza de Twice. Y que directamente Hawks podría sacrificarse por Endeavor. Y la familia Todoroki en cualquier momento. Así que honestamente veo muy peligroso ese escenario para Hawks. Por otro lado el caso de Endeavor también es muy viable. Pero como sabemos Davi está a punto de morir. Así que se me haría difícil ver que Shoto pierda a su padre y a su hermano en esta batalla. Creo que sería muy cruel de parte de Horikoshi. A mi parecer solo uno de ellos va a morir. Y honestamente a Davi ya no le veo salvación. Por lo que si muere Davi yo creo que Endeavor no debería hacerlo. Al menos esa es mi perspectiva. Pero por parte de Hawks no encuentro muchos argumentos para que se salve a final de cuentas. Probablemente incluso él acepte su muerte debido a lo que le hizo a Twice. Pero bueno pasando con la séptima pregunta. Deku nos dice. Uraraka será de utilidad contra los villanos como son Davi, All for One y Toga con el ejército de Twice. Y bueno la verdad es que yo creo que Uraraka tiene que hacer algo en el campo de batalla. No estoy seguro para que Horikoshi la envió ahí. La verdad es que se ve inminente su derrota pero yo creo que Uraraka va a tener un power up bastante potente. Imagínense que a final de cuentas el Quirk de Uraraka si es de gravedad. Y ella puede manipular la gravedad del campo de batalla. Lo sé esto podría ser una completa locura. Pero tomando en cuenta el escenario y los adversarios a los que se está enfrentando. No se me haría muy loco que a final de cuentas se revele esta evolución para el Quirk de Uraraka. Ya sé que muchos dicen que el Quirk de Uraraka se llama gravedad cero. Pero esto es porque es lo único que el Quirk podía hacer en un principio. Pero si al final se dan cuenta que realmente estaban equivocados y el Quirk de Uraraka era directamente gravedad. Esto sería una mejora absoluta para su Quirk. Y sin duda alguna la potencia de Uraraka podría mejorar en gran medida. Sobre todo ahora que la metieron en este campo de batalla tan terrible. Pero bueno continuando con la octava pregunta de Aldo Lobato nos dice. Hola Pokedrap mis preguntas son una con posibilidad y otra fantasiosa. Ok. Número 1. ¿Crees que al final todos los héroes y villanos se unan en un solo campo de batalla? La verdad es que lo veo bastante probable. Y a mi parecer este campo de batalla podría ser la Ua. Tomando en cuenta que ya tenemos a varios usuarios de técnicas de teletransportación. Como sería Monoma y Kurohiri. Además de que Kurohiri en cualquier momento podría regresar a ser Shirakumo. Y de esta manera ayudar a los héroes. Creo bastante probable que en algún momento en la batalla final todos se junten en un mismo escenario. Y este claramente tendría que ser la Ua. Dándonos así una especie de batalla entre ejércitos. Algo que directamente a mi me encanta. Y me gustaría mucho verlo. Pero bueno pasando con la segunda pregunta de Aldo nos dice. Si es que se unen ¿Crees que el golpe final hacia Shigarafo sea uno en conjunto de toda la clase 1A? O los que queden en pie apoyando y optimizando el daño de Deku. Haciendo un ataque tipo United State of 1A Smash. Y bueno la verdad es que esto suena bastante interesante. A mi si me gustaría que a final de cuentas en la batalla final. Se combinen algunas técnicas de varios de los miembros de la clase 1A. Tal vez no directamente para golpear o potenciar a Deku. Pero si para distraer a Shigarafo. O distraerlo para que Deku pueda encestar el golpe final. La verdad es que este escenario me parece bastante interesante. Sobre todo después de que Deku confirmó. Que esta era la historia de como todos se convirtieron en los más grandes héroes. Por lo que creo que sería inspirador que a final de cuentas. Gracias a la unión de todos ellos. Deku pueda obtener la victoria. Pero bueno pasando con la novena pregunta. Nos dice Alejandro Barrios Obregón. En el anime en cierta escena Bakugo dice a All Might. Que el One for All es más como el All for One. ¿Crees que Deku pueda desarrollar alguna habilidad. De robar los dones de las demás personas. ¿Será posible? Y bueno la verdad es que esta pregunta es muy interesante. De primera instancia según lo entiendo. La razón por la que Bakugo dice esto. Es porque Deku puede contener varios quirks en su interior. Pero directamente preguntándonos si Deku podría desarrollar esta habilidad. La verdad es que no lo veo tan descabellado. Ya que por lo que hemos visto. La manera en que All for One roba los quirks. Es dirigiéndose hacia ese mundo del One for All. Y después arrebatando los quirks de los portadores. De esta manera hemos observado como Deku ha podido evolucionar. Y ahora ya puede moverse en ese mundo. Por lo que si Deku a final de cuentas. Lograra dominar totalmente ese mundo. Es bastante probable que Deku pudiera llegar a hacer un robo de quirks. Además hay que recordar que técnicamente All for One fue un portador parcial del One for All. Ya que él tuvo el quirk de acumulación por algún tiempo. Antes de dárselo a su hermano. Por lo que no sabemos tal vez algunas brasas de All for One quedaron en ese quirk. Cualquier cosa podría pasar. Y bueno ahora si pasamos con la última pregunta que nos diste. Para peores el live action producido por Legendary. Será distribuido por Netflix y con el guionista de Obi-Wan Kenobi. Y así es esta noticia me sorprendió bastante. Ya que como sabemos la verdad es que los live action de anime normalmente no han salido tan bien. Y sobre todo cuando Netflix se encuentra frente a ellos. Vamos a tener un poco de fe. Aunque honestamente no creo que resulte tan bien todo esto. Pero obviamente no hay que criticar antes de verlo. Aunque como les digo yo no tengo muchas expectativas al respecto. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión. Y te oías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Eddie Lobo, Benja López, Alcojo Gamers, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Obeida Mendoza, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Santiago de la Cruz, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.